Gracias a todos por estar aquí, sin duda el 15 de noviembre será una noche muy especial para nosotras, estamos muy emocionadas, estamos muy nerviosas, definitivamente no es lo mismo presentarnos con todos nuestros compañeros del 90's Pop Tour allá presentarnos solitas en este gran escenario, es una gran responsabilidad para nosotras, es un gran compromiso pero definitivamente creemos que Metamorfosis Tour tiene que presentarse en un lugar así es un show que hemos preparado con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño, dedicación tiene todo nuestro esfuerzo, tiene nuestras ideas, tiene todo nuestro corazón entonces obviamente creemos que es el lugar perfecto para que la gente lo pueda ver como dice Angie, como decimos, quería mostrarlo completito, porque muchas veces te presentas en un palenque o en un teatro del pueblo y tienes que llevar algo más chiquito entonces sí queríamos que Monterrey viera por primera vez el Metamorfosis Tour como se debe que es trayendo absolutamente todo, así que muy contentas, emocionadas y muy nerviosas bueno, este show, como bien lo dijo Mel, es enorme, es un show que ameritaba un lugar como la arena para presentarse, es un show en el cual hemos trabajado durante muchísimo tiempo muchísimo esfuerzo, muchísima pasión puesta en esto y pues es un show completamente nuevo, es totalmente diferente a lo que han visto de JNS bueno, antes JNS, de Yahoo y todo lo que hicimos al principio Metamorfosis definitivamente es un show que siempre soñamos en todo en cuanto a iluminación, visuales, vestuario, todo lo que hay dentro del escenario, las pantallas tenemos un equipo atrás de nosotras enorme que nos ha apoyado muchísimo para lograr todas las locuras que se nos ocurren y pues Metamorfosis es un parteaguas para nosotras es un show sumamente importante, es una gira por primera vez como JNS y sí, es muy bonito, visualmente es muy bonito también musicalmente es interesante, es totalmente diferente a lo que hemos hecho ya lo verán, es que nos gusta guardar cositas para que se sorprendan ese día igual que las sorpresas quieres decir, las pantallas miden 8 metros eso es importante, 8 metros no, es muy bonito claro, no, hicimos un diseño de stage distinto al que teníamos en DeYahui 20 años porque finalmente es un tour nuevo y tienes que mover lo que hay en el escenario y tratamos de integrar algunas cositas extras como gadgets y demás pero sí, la idea en donde nosotros le invertimos y le metimos mucha creatividad es a la parte de los visuales porque las pantallas son realmente impresionantes, son pantallas muy grandes, son cuatro y dos centrales entonces, y mucho juego de motores y demás, entonces el visual para nosotras era súper importante porque es justo lo que impacta junto con la iluminación de Charly Samudio que la verdad es que ha trabajado con nosotras desde el principio y para nosotras es el mejor que hay sí, es uno de los robes estamos muy muy emocionadas de presentarles de verdad este show ojalá puedan darse una vuelta el 15 de noviembre para verlo porque vale mucho la pena y nos den la oportunidad de mostrarles en todo lo que hemos trabajado tanto tiempo obviamente sabemos lo importante que es este lugar, este recinto, la arena Monterrey pues como ya te había dicho Mel, pues hemos venido acompañados con el 90 sin embargo creíamos que este espectáculo tenía que estar justamente en este lugar y creemos también en todos nuestros fans de Monterrey en que siempre nos han apapachado, siempre nos han querido y bueno pues no va a ser la excepción, hay mucha gente que esté interesada en ver este show y sobre todo nuestros fans y creo que ellos, por ellos lo estamos haciendo también aquí porque se merecen ver algo grande como también decíamos, no traer una que otra cosita sino traer el show completo que la gente merece ver y pues sí existe el nervio pero estamos muy emocionadas de presentarles este show y esperemos que se llenen y si no pues lo disfrutaremos igual porque la verdad estamos muy felices de estar aquí, muy muy felices pues mira obviamente nos sentamos con gente de la oficina y lo platicamos nos encantaría meter todas las canciones de todos los discos porque los fans es lo que piden siempre decirle, ay no es que falta este, es que quiero este, pero es imposible entonces obviamente para hacer un show distinto también a lo que es Deja Vu, a lo que es 20 años pues obviamente hay que rotar ciertas canciones, hay unas que definitivamente no pueden salir de la lista que son clásicos, que son las que la gente quiere escuchar y bueno pues obviamente están algunos de las viejitas pero obviamente estamos metiendo todas las de metamorfosis la mayoría de metamorfosis así que es un show distinto y les va a gustar muchísimo con fusiones muy interesantes justo y así pero sí, sí, de repente sí es un... así no, Teresa, no, no puede quedar afuera pero es mi modo, tiene que entrar otra pasa mucho que luego nosotras nos volvemos locas, ¿no? y decimos, queremos darle un refresh y hacer y un... no sé, hacer una versión nueva de esta canción y lo hacemos y la gente, no, no, o sea que quieren escuchar lo original quieren escucharla completa, ¿no? entonces a veces es como complicado pero lo que platicábamos hace rato, hay que arriesgarse, ¿no? hay que perder el miedo y arriesgarte y confiar y creer en lo que has trabajado tanto tiempo la verdad es una belleza desde que nos reencontramos los fans han sido increíbles con cada proyecto, con cada cosa que sacamos desde un vestuario hasta el mínimo escenario hasta un disco nuevo, ¿no? como es el Metamorfosis Metamorfosis para nosotras, tanto la gira en vivo como el disco es súper importante, ustedes lo saben lo han apoyado, nos han acompañado en el trayecto y la verdad es que es un disco que marca una nueva historia para nosotras un comienzo, ¿no? por eso es tan importante la arena por eso es tan importante venir con el Metamorfosis Tour aquí es este principio de JNS es esta alineación, es esto lo que ven obviamente vamos a seguir con la nostalgia vamos a seguir con los noventas vamos a seguir con todos los éxitos de hace 20 años sin embargo, había que moverse un poquito de donde estábamos y traer cosas nuevas las canciones que han sido sencillos y las que no ahora con todos estos medios digitales que pueden tener desde los visuales hasta los temas en individual pues está padrísimo porque te puedes dar cuenta perfecto cuál quieren, cuál no quieren no importa si la disquera lo apoyó o no ¿sabes? o sea, como que hay un mundo detrás que hoy la música sale porque sale y nuestros fans son fieles, son leales y hacen que todo se mueva muchísimo y otra cosa bien distinta es cuando lo presentamos en vivo que dices, oye, no, en esta ciudad pensamos que no voy a decir cuál pero bueno, pensamos que tal iba a ser un hitazo y no, resultó que la otra que no le teníamos nada de fe y luego en otra ciudad le gusta más o sea, o en Palenque funciona esto y no, ha sido increíble y sorprendente lo llevamos a España y no lo podíamos ni creer la gente lo recibió increíble son temas de muchos españoles que eso está buenísimo porque entonces nos abre un mercado en otros países y también haber cantado con Marta Sánchez en el Auditorio Nacional Arena y Sol fue también brutal estamos planeando cositas con ella también para este dos mil yo creo que, no, dos mil diecinueve no, sí, espera con Amistades Peligrosas con Amistades Peligrosas cantamos en España también entonces realmente han recibido súper bien el metamorfosis del disco y yo estoy segura que también la gira donde la hemos presentado ha ido muy bien así que ojalá Monterrey sea lo mismo es que exacto, es por etapas y realmente creo que las cuatro hablo por las cuatro nosotros escuchamos absolutamente de todo o sea, sí hay géneros que tal vez como que te cuestan un poquito más de trabajo pero creo que como actor como cantante como a lo que te digas tienes que escuchar y ver de todo actualmente bueno, yo estoy pueta loco con Sam Smith me parece bárbaro Dua Lipa no sé, tú eres sí, más bien soy como como géneros yo soy más sí, das ponguera soy más electrónica soy más pero no electrónica sino como más o sea, de tachano de tachano de tachano ¿se acuerdan de esa canción? no, de esa no no, soy más como de sí, como más no quiero decir urbano porque me sale reggaetón pero no no, tracero me gusta el reggaetón sí, quizás sí, das ponguera que es una banda pero como de género sí, podría ser como un deep house o como más tropical house más por ahí y hoy en día hay como ritmos nuevos que ni siquiera tienen nombre como el tropical house que fue un género que de repente como que fue una fusión de muchas cosas y nació con caigo ahora el tema es si nos influencian a nivel musical como artistas y la verdad es que es complejo llevar lo que te gusta a ti al escenario al escenario ¿sabes? porque porque definitivamente nosotras somos poperas y es lo que nos gusta y es lo que escuchamos pero nuestro pop no es el mismo pop que el gringo ni que el europeo ¿sabes? entonces tratar de 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 aterrizar y de de alguna forma buscar tu sonido es muy complejo sobre todo cuando hay tantos factores en la vida de un artista está la izquierda pero está el manager pero está el nociente el productor pero estamos nosotras pero entonces y entonces el estría y el afloje no, no, no eso no va a haber en México y entonces hay como de o sea ¿no? y tienes muchas ganas de salir y eso es lo que yo respeto tanto de los artistas independientes ¿no? que les vale gorro y van sobres y le echan ganas si funciona o no funciona y es lo que ellos quieren hacer y de alguna forma nosotras con el reencuentro sobre todo en Metamorfosis es donde por primera vez sentimos legalmente porque antes nos decían ay sí nos encantaba y nos gustaba pero realmente meternos a nivel consola y buscar el sonido que queríamos fue por primera vez en Metamorfosis ¿no? entonces sí siento que sin embargo no logramos todo lo que queríamos poner sí es un principio de y un gran acercamiento de lo que a cómo queremos sonar como pop mexicano ¿sabes? entonces sí ha sido como muy interesante pues bueno siempre tratamos de ir al día día a día cumpliendo sueños y disfrutándolos cada cosa que hacemos la estamos tratando de disfrutar y de vivir al máximo no nos gusta mucho futuriar creo que nos hemos sorprendido mucho nosotras mismas del tiempo que ya llevamos ahora ya como JNS ya son casi tres no cuatro años ¿no? o tres vamos por cuatro años si igual pensamos que era un año y finalmente pues nos aquí muy orgullosas muy afortunadas y bendecidas por esta segunda oportunidad pero aparte esta segunda oportunidad al máximo a la décima potencia creo que es la mejor etapa del grupo en todos estos años gracias y claro que hay sueños juntas hay sueños pues que queremos hacer ¿no? nos encantaría por ejemplo hacer un programa de nosotras tal vez una serie o un poco que la gente supiera la vida que tenemos en el día a día ¿no? que sería muy divertido y les encantaría de verdad créanme un día con nosotras un día sin actuar o sea lo que es realmente nuestra vida porque esto que ven aquí Isla 2 esto sería no se pongan pestañas todo lo que ven aquí es lo que realmente somos y creo que eso la gente lo vibra y lo ves en el escenario como hemos dicho siempre en una camioneta claro que hay ideas buenas y hay ideas malos pero pero pues creo que gracias a esa hermandad y a este respeto que nos tenemos por eso es que nos llevamos tan bien y pues las cuatro estamos en el mismo canal y vamos ahora sí que pues tirándose nuestro show en España que sería espectacular o sea ya fuimos a a promocionar lo que estamos haciendo y la gente nos recibe increíble entonces vamos pian pianito pero sí definitivamente estamos nosotras mismas rompiendo metas y sueños que pues jamás imaginamos ¿ya hay planes para llevar a cabo esa serie ese programa? todavía no hay nada pues no la verdad o sea algo serio no lo hemos platicado entre nosotras nos encantaría un reality en donde nos vieran viajando desde la camioneta el avión las juntas por qué no hasta en nuestras habitaciones o en momentitos que tenemos nosotras cuatro de llanto de risa de peleas de todo porque somos somos seres humanos y somos como hermanas y sí tenemos nuestros momentos en donde no nos queremos ni ver pero bueno es completamente normal nos amamos y nos adoramos y somos hermanas o sea no solamente nos vemos en horas de trabajo o sea literal nos vemos tanto que de repente es ah vamos a cenar pues vamos a cenar o vacaciones o sea ¿cómo? o sea nos vemos diario pero organizamos cosas fuera de chamba es porque hay una amistad sincera definitivamente pero nos encantaría no hay nada cerrado pero nos encantaría dando el tiempo a metamorfosis tú nos toca turear solas ¿no? que eso también es súper importante está apenas arrancando y nuestros fans también nos quieren ver solas si bien está padrísimo está en el 90's y nos divertimos enormemente y ahora con la tercera etapa va a estar brutal o sea de que se nos viene la de Dios porque se nos juntan las dos giras menos mal terminamos ya la de Estados Unidos porque si no no podríamos más pero lo que está padrísimo es darle este tiempo que se necesita yo creo que a mediados del próximo año estaremos pensando en el siguiente disco y empezando a armar como otro volumen del metamorfosis y no se puede perder ¿qué más? no redes sociales arroba el grupo JNS y los esperamos 15 de noviembre ojalá que puedan darse una vuelta ese día no se se escucha los esperamos este 15 de noviembre metamorfosis y gracias gracias por estar aquí gracias por darnos la oportunidad gracias gracias